Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Facebook Live. Estamos acá en la ciudad de Valparaíso, en el edificio patrimonial del Mercurio Calle Esmeralda, sector patrimonial de nuestra ciudad y vaya que importante para nuestro país. Hoy vamos a conversar de nuestros niños y también vamos a entregar una serie de tips para ustedes padres que muchas veces se preguntan, bueno, ¿es normal que el niño balbucea a esta edad? ¿No lo está haciendo? ¿Falta aún que conjugue las palabras? ¿Debemos o no recurrir a un especialista? Bueno, muchas de esas preguntas son las que vamos a responder hoy acá en el Mercurio junto a Jorge Valdés, el es un biólogo de la Universidad Santo Tomás, de Viña del Mar, y con él queremos hablar de estos temas que seguro a ustedes les va a interesar y les invitamos a que compartan a través de este Facebook Live con sus amigos, con sus grupos de apoderados y que lo hagan a través de la pestaña compartir a través de soychile.cd. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Juan, muchas gracias por la invitación. ¿Es recurrente la duda de los papás, con los niños? Es muy recurrente la duda sobre a qué edad debería hablar su hijo, si está bien que hable o no hable a ciertas edades. Lo que es poco recurrente es la consulta directa al especialista fonaudiólogo. La principal consulta se la hacen al pediatra o a la enfermera, el control sano. ¿Y eso tiene que ver porque consideran que es normal? Muchas veces es parte del discurso que escuchamos los papás, que dicen, no, ser normal, que a mí también me pasó, mi abuela me dijo que mi mamá era igual. ¿Pasa por eso también? Exactamente. Hay mucho mito al respecto porque hay poca conciencia de la importancia del desarrollo del lenguaje en etapas tempranas. Generalmente cuando uno ve que un hijo pequeño tiene alguna dificultad o algún retraso en algún aspecto de su desarrollo, lo primero que va a buscar va a ser la explicación en la herencia. No, yo hablé más tarde, no, mi hermano también habló más tarde y ahora no tiene ningún problema, etcétera, etcétera. Lo que termina siendo algo bastante contraproducente para los niños. Bien, agradecemos a quienes se han conectado ya este Facebook Live. Recuerden que estamos en vivo, pueden hacer consultas, si ustedes tienen esta duda totalmente posible, a qué edad, por ejemplo, tienen que empezar a evaluar los bebés, a qué edad tienen que empezar a hablar los niños. ¿Podemos establecer ciertos rangos, Jorge, para que eso ocurra y para que los padres tengan esa preocupación, que puedan consultar con un especialista? Exactamente, Juan, existen parámetros normativos que son reconocidos a nivel mundial, independiente de la lengua que hable un niño. Los parámetros más claros y más importantes que cualquier persona puede recordar es que las primeras palabras tienen que aparecer sí o sí alrededor del año de vida. Puede ser con un margen de dos meses antes o dos meses después. Y las primeras frases, ya sea combinación de dos a tres palabras, debieran aparecer a los dos años de vida. O sea, el papá, que es el que esperan todos, o el mamá, tiene que caer al año año o dos meses. Alrededor del año debería aparecer la primera palabra con algún sentido. Ya, luego de eso ya hay que preocuparse. Exactamente. Ya no podemos echar pie ya a la herencia que me pasó a mí, pasó a mis padres. No, para nada. Ahí hay que tener mucho ojo en el fondo si el niño, incluso tú puedes detectar cosas antes del año, que son un poco más específicas, que tienen que ver con comunicación también. Muchas veces yo he escuchado padres que dicen no le hablo porque en realidad tiene dos años, no habla todavía, entonces para qué voy a conversar con él. Esa estimulación temprana es bueno que se... Se tiene que ver. Los dos primeros años de vida son los más importantes en adquisición de hitos del desarrollo en todo aspecto, ya sea lenguaje, motriz. Si uno hace una comparación de cantidad de hitos que aprende un niño entre los cero y los dos años, son mucho mayor la cantidad de cosas que aprende en esa etapa que entre los dos y los siete, por ejemplo, que son un rango de cinco años versus un rango de dos años, si tú te pierdes esa etapa de dos años de aprendizaje y no estimulas como corresponde, puede generar complejidades mucho mayores en aprendizajes de otras habilidades hacia adelante. Jorge, nos encontramos muchas veces con... Y esto quiero que nos ayude, si estoy equivocado, puede que sea así. Que los papás empiezan a hablarle a los niños pero no de forma correcta. En ese afán casi por, no sé, por normalizar las palabras que las pronuncian de manera distinta, justamente de la edad. ¿Eso es bueno? ¿No es recomendable? Mira, no es recomendable. Lamentablemente se hace mucho y uno cuando es papá también lo hace. Y hago el mea culpa, pero no debiera hacerse. Uno tiene que tratar de estimular el lenguaje de manera correcta. El niño lo va a ir desarrollando a medida que vaya logrando mayor perfección en sus movimientos. Pero no se debería hablar como bebé, como uno escucha de repente a los papás hablando. Es algo muy habitual eso. Es muy habitual en nuestra cultura. Ahora, ¿eso puede generar después que el niño repita lo mismo, al fin y al cabo? No, la verdad, no... Dudo que genere algún problema. Pero no favorece nada. No va a ser un aporte. En general, ¿en qué puede servir en el desarrollo de habilidades comunicativas más de intercambio social? En el fondo, el niño escuche algo en etapas tempranas, independiente de lo que sea, y se interese por responder a eso. ¿Qué ocurre en etapas cercanas a los seis meses, donde ya hay protoconversaciones entre bebé y mamá? Y que son muy importantes de revisar si están ocurriendo o no, que el niño se interese por comunicar con otro. ¿Eso también es una... enciende una señal de alerta cuando no hay esa retroalimentación? Tú a los dos meses ya podrías considerar una señal de alerta si, por ejemplo, el niño no tiene seguimiento visual con otra persona, con un objeto. A pesar de que no ve muy bien, pero si no hace seguimiento visual ya es un indicador de que podría haber algún problema más hacia adelante. A los seis meses ya debería tener vocalizaciones, debería tener un intercambio, a los ocho meses, un intercambio comunicativo con los papás. De protoconversaciones, pseudopalabras, que son sonidos, vocalizaciones, balbuceos, y que si la mamá le hace algún sonido, el bebé responde. Uno siempre ve esos videos típicos del bebé que la mamá le dice algo y el bebé se ríe. Esa es una respuesta social normal. Pero hay que empujar a que haya un pronunciamiento que sea mínimo de alguna palabra. Exacto, hay que tratar de estimular el desarrollo del lenguaje de la manera correcta. Es bueno ingresar dentro de la costumbre, de la visita del fonobiólogo a los bebés. Tú recién hablabas, claro, mucha gente se queda con el control del niño sano, la visita del pediatra que estipula un poco la normatía, que se exige por los carnetos que hay que llenar. Pero es bueno de repente ingresarlo como a lo habitual también, especialmente las mamás que están embarazadas, que están a punto de tener hijos. Yo creo que sería muy pertinente ingresarlo en las consultas previas a los tres años. Como te decía, el desarrollo del lenguaje es crucial entre los cero y los dos y típicamente el pediatra de la enfermera no considera aspectos vinculados al desarrollo del lenguaje antes de los tres años, cuando ya te has perdido mucho tiempo de adquisición de habilidades muy importantes. Bueno, agradecemos a quienes se han conectado a nuestro Facebook Live. Estamos acá en la ciudad de Valparaíso. Y bueno, por ejemplo, Ruth Rebeco nos da su alegría, su satisfacción por esta conversación. Susana Tapia dice, en mi opinión, todo niño debe ser evaluado alguna vez por un fonobiólogo, aunque se le estimule correctamente en su casa, jardín o colegio. Daisy Sirflot nos dice, no hay edad. Mi hijo, con hipoacusia neurólica, puede ser, sensorial, habló a los dos años y de a poco descubrí que yo debía hablarle bien modelado. Y ahora con 29 años, abogado y empresario, me imagino que como muchas problemáticas, con muchas enfermedades, con mucho diagnóstico, es importante la detección temprana y ahí el apoyo profesional para poder corregir. O sea, mientras más temprano intervengas, mejor es el pronóstico. Generalmente uno no puede hacer un pronóstico certero, pero si tú empiezas a trabajar, como dice la señora, que ella empezó a trabajar con su hijo a los dos años, y ahora es abogado, si tú piensas, no tiene ningún problema. Su hijo era hipoacúsico y desarrolló el lenguaje oral y ahora tiene una profesión. Por lo tanto, mientras más temprano tú hagas la intervención, mucho mejor va a ser el resultado a posterior. Bien, estamos conversando acá en la ciudad de Valparaíso con Jorge Valdés, el esfonodiólogo de la sede Viña del Mar de la Universidad de Santo Tomás. Conversamos, claro, justamente de los niños, de sus primeras palabras, de sus primeros balbuceos, qué debemos hacer, cuándo debemos buscar el apoyo de un fonodiólogo. Claro, porque es importante siempre la especialización de la atención, no quedarnos quizás con la visita al pediatra, con esto que son los controles rutinarios. Los establecíamos en un año, por ejemplo, un año por un margen de dos meses, el momento de la primera palabra. Luego establecíamos una etapa para las frases, que vendría siendo ya a los dos años. Ya, después, ¿qué otro tipo de problemáticas con los niños tenemos que tener cuidado? ¿Qué tipo de alerta tenemos que estar? Un elemento esencial que no lo mencioné es que nosotros hablamos ahora de aspectos de expresión, ¿cierto? La primera palabra, las primeras frases, y no se debe dejar de lado que el lenguaje requiere de comprensión también. Por lo tanto, hay que poner atención igual a esos elementos. Principalmente la gente se preocupa de cómo habla el niño, pero muchas veces deja de lado cuánto comprende. Y eso lo puedes ver a través del juego, lo puedes ver a través del seguimiento de instrucciones simples. Y tú al año podrías, a los dos años, perdón, un niño, una niña, debiera ser capaz de seguir instrucciones simples. ¿Ya? Como... Seguir el auto. Dame la pelota, siéntate, ya, vamos a salir y avanzar. Son aspectos distintos. La comprensión... Comprensión y expresión son elementos distintos, pero que contribuyen, lógicamente, al desarrollo del lenguaje. Cuando dejas eso de lado, lógicamente vas a tener repercusiones también a futuro. Ok. Pienso tú que el desarrollo del lenguaje en las etapas iniciales te prepara para el aprendizaje de la lectoescritura cuando entras al colegio. Oye, cuando yo te da esta opinión de Deisy, que la hipoacusia neurólica, que no sonaba muy bien, claro, a que no hacen la corrección ella, porque estamos en vivo a través de Facebook Live, neurológico sensorial, por ahí sí. Sí. Ahí sí. Este tipo de diagnósticos, existe una complicación mayor en términos de recuperación. Porque tú decías, claro, es importante que los diagnósticos sean ojalá a los dos años, ojalá temprano, para poder corregir en el tiempo. Estas correcciones, obviamente, imagino que necesitan mucho apoyo a los padres, de profesional también. ¿Es muy complicado hacer correcciones? Por ejemplo, si tenemos diagnósticos de problemas de lenguaje, de expresión, a los cuatro o cinco años. Mira, si es un diagnóstico certero y acucioso, en general uno difícilmente puede hacer una proyección de cuánto tiempo va a ser, porque tienes que ver qué aspectos del lenguaje están tan implicados. El lenguaje tiene muchos elementos que pudieran estar implicados en un trastorno, y mientras más aspectos estén alterados, más complejo va a ser la recuperación. Pero sí son recuperables. Lo que sí hay que considerar es que, como el niño se sigue desarrollando, hay demandas del medio que van cambiando. Por lo tanto, sus dificultades pueden irse también modificando en relación a lo que implica el desarrollo en etapas posteriores. Hablamos de la estimulación. Me quedo dando vuelta esto de la comprensión de los niños. ¿Ayuda a estos estímulos tecnológicos? ¿El tablet, los colores, el televisor, o definitivamente no es recomendable por otro tipo de daños que pudieran provocar? En etapas tempranas tenemos que pensar lo siguiente. El lenguaje es la principal herramienta de comunicación social. Y si tú pones a un niño de dos años frente a una tablet, por la cantidad de estímulos visuales que va a tener, puede estar ahí seis horas, tranquilamente. Mientras pasaron muchas cosas alrededor de él y no tuvo ninguna interacción social con nadie. La verdad es que no es recomendable el uso de aparatos tecnológicos en niños pequeños. Porque lo que tú más necesitas es que los chicos aprendan del intercambio social. Es ahí donde aprenden a comunicarse, donde la comunicación social influye en el desarrollo emocional, que es una gran falla en nuestros chicos y en la educación formal de nuestro país. Por lo tanto, los aparatos tecnológicos, la verdad que son recomendables por los expertos después de los 10, 12 años. No, te lo pregunto porque, claro, muchas veces termina siendo como la forma de controlar, de calmar a los niños. Le pasan el tablet, le pasan el celular. Y ahí, claro, el niño se entretiene, espectacular. Ve colores, escucha sonido, apriete un botón, hace un ruido. Pero esa es la comodidad para el padre. Claro. Pero termina siendo un daño para el niño. Exactamente. O sea, es cosa de ir a las consultas de los pediatras. Yo tengo una hija de dos años. La llevo al pediatra. Y te podría decir que si hay 10 niños, 9 están con un teléfono celular mientras el papá está descansando al lado. O la mamá. ¿La edad adecuada tú me dijiste que era 12? 10, 12 años. Ya. Antes de eso no es recomendable. Ok. O sea, el uso en un niño de dos años es totalmente no recomendable. No debería tener acceso a pantallas. Mira, lo hemos comentado en vivo a través de Facebook Live conversando desde el Mercurio acá en la ciudad de Valparaíso. Recuerden que pueden hacer sus consultas. Nosotros estamos acá hace unos instantes conversando en este tema tan importante para la formación, también en la educación y también para los padres. Susana Tapia nos escribe desde Puerto Montt. Vamos a leerlo, porque es un comentario bastante extenso. Mi hija mayor tiene hipoacusia. Se la detectaron recién a los tres después de muchos exámenes. Somos de Castro, Chiloé, y aquí la medicina está demasiado atrasada. Tuvimos que viajar a Puerto Montt para que la pudieran examinar mejor y detectarse su hipoacusia. Pudieron examinarla mejor, detectaron la enfermedad y lleva de febrero de este año con audífono. El fonobiólogo me dijo que sí podía hablar bien como una niña normal, pero que demorará demasiado. Le dije que hasta los cinco años él le da para que se aprendan el habla en niños así. ¿Es verdad o no? Nos pregunta Susana Tapia desde Chiloé. Es complicada la pregunta de Susana en el sentido de que me haría cuestionar el trabajo de un colega, lo que no es muy ético. La verdad es que si ella fue implementada con audífono y todo tiene que ver con el grado de pérdida auditiva que tenga su hija. Efectivamente, si tiene un entrenamiento adecuado con terapia auditiva verbal, su hija podría llegar a hablar normalmente si es que la pérdida auditiva no es mayor. O sea, si la implementaron con audífono y eso la lleva a niveles más o menos normales de funcionamiento, el desarrollo del lenguaje podría llegar a ser dentro de lo normativo. ¿Hay un punto de no retorno en la edad para este tipo de terapia? Tiene que ver más que nada con el tipo de estimulación, el grado de severidad de la hipoacusia y también las ganas de la misma persona. Yo conozco personas con hipoacusia que tienen grados bastante profundos y con apoyo han logrado ser más o menos orales y tener una comunicación mixta entre seña y lenguaje oral, pero porque tienen las ganas de hacerlo. Y hay gente que sencillamente que es súper respetable deciden no ser orales y se comunican a través de lengua de seña. Ya. Ahora aquí es importante la estimulación de la familia finalmente. Exactamente. O sea, aquí es primordial en cualquier aspecto vinculado a la fonaudiología el trabajo de la familia. El involucramiento de los padres o de los familiares que estén alrededor de la persona que está afectada con algo tiene que ser al 100%. Piensa tú que acceder a un fonaudiólogo es más o menos caro. Existen las escuelas de lenguaje para los niños pequeños. Pero en una escuela de lenguaje el fonaudiólogo va a ver al niño una vez a la semana. En una consulta particular si tiene los recursos como mucho la va a ver dos veces a la semana y el resto del tiempo está con las familias. Por lo tanto el compromiso de la familia en los tratamientos es esencial. Si no, el avance es mínimo. ¿En qué caso es bueno definir llevar al niño a la escuela de lenguaje? En este tema. Sé que es un tema complicado sé que te llevo ahí a un lugar complejo porque hablamos de colegas hablamos de políticas públicas pero ¿en qué momento? Bueno, porque algunos lo ven como efectivamente una mejora porque le permite una forma distinta de educación pero otros también lo ven como una especie de retroceso porque dicen mira, mi hijo puede que no necesita tanto una escuela de lenguaje pero sea un apoyo distinto y podría estar en una escuela regular. Mira, la verdad es que hay una transición ahora en el país en relación a la educación especial por lo tanto es un tema que está justo en la palestra en estos últimos dos años y va a estar por unos dos años más por lo menos. Pero la escuela especial de lenguaje tiene un reglamento súper claro una normativa muy específica que establece que tú puedes llevar a un niño a la escuela de lenguaje desde los tres años para arriba entre los tres y los cinco años once. Por lo tanto si tienes la evaluación de un fonaudiólogo que establezca que el niño tiene un trastorno específico del lenguaje ya sea mixto que involucra comprensión y expresión o expresivo de acuerdo a las normativas que existen actualmente es totalmente recomendable que exista una escuela de lenguaje. En el fondo va a tener la estimulación adecuada va a tener un programa curricular de parvulario que es acorde a lo que va a tener en un jardín igual pero con las adaptaciones necesarias a sus características de aprendizaje del lenguaje por lo tanto siempre es recomendable que si el niño tiene el diagnóstico adecuado mejor asista a la escuela de lenguaje a que no asista. Hay una forma de determinar en la casa yo sé que lo correcto es la audiometría me vas a decir pero el grado de pérdida de audición uno podría establecer no sé con las distancias ¿alguna forma subjetiva en la casa de hacerlo? No, ninguna efectiva. decirme en realidad efectivamente es que yo hablo y no me entiende no me escucha o sea si tú detectas que tu hijo no responde a ruidos fuertes no se sobresalta de pequeño cuando escucha un ruido muy fuerte si se cae algo o no responde por ejemplo cuando está llorando el bebé antes del año y no responde a calmarse ante la voz de un familiar si habría que buscar la forma de hacer un potencial evocado principalmente Mamá, papá buenas palabras para estimular a los niños pequeños ¿hay otras también? o responde volvemos a lo mismo al tema de que todos queremos escuchar que nos digan papá antes que la mamá mamá primero que papá la verdad es que la estimulación del lenguaje se da por el diálogo de lo cotidiano ok yo generalmente trabajo con niños menores de 3 años y le digo a los papás que no es necesario prepararse un material específico para estimular a su hijo ni comprarse láminas ni la tablet ni una pizarra espectacular para poder enseñarle a su hijo ya que lo puedes hacer en las actividades del día a día mientras lo bañas mientras lo viste mientras estás preparando la comida ir conversando y relatando lo que estás haciendo y lo que estás usando hace que el chico se conecte con su entorno y vaya incorporando información nueva cada día y más encima se relacione socialmente que es la función esencial del lenguaje bien hemos conversado acá en Valparaíso con Jorge Valdés teléfono audiólogo de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar hemos quedado claros respecto a las edades por ejemplo momentos que hay que escuchar la primera palabra un año un año dos meses el momento en que tenemos que ya tener contacto con las primeras frases a los dos años las oraciones la forma de estimular cuestiones muy sencillas en la casa y claramente no sé si bandera de lucha pero ya lo pusimos sobre la mesa de empezar a dejar los tablets en los niños chicos dejar la comodidad del padre porque al niño le puede generar un daño le puede generar un daño mayor esto de estar expuesto a los tablets a los teléfonos desde tan pequeño Jorge tengo la impresión de que hoy día hay y vaya que bueno que sea así hay más preocupación de la gente por llevar a los niños de los fonoaudiólogos que antes me da la impresión de que también tiene que ver con la cantidad profesional que hay en el mercado hay más oferta que antes de acceder a este tipo de prestaciones médicas si también hay un mayor conocimiento también de de parte de los padres el uso de la tecnología y la difusión de aspectos como estos por internet también hace que los papás se preocupen a veces hay una sobrepreocupación que puede favorecer un poco porque hay en el último tiempo ha habido un auge de diagnóstico de autismo por ejemplo y hay mucho papá que se preocupa que su hijo no vaya a tener ese diagnóstico en etapa temprana por lo tanto empiezan a preguntar con quién deberían hablar y típicamente llegan a nosotros en etapas más tempranas ¿en la universidad acá en Viña hay campo clínico? ¿la gente puede hacer algún tipo de exámenes? sí nosotros en la universidad bueno estamos insertos en campo clínico en toda la región y aparte en nuestra sede en Viña del Mar hacemos prestaciones de exámenes auditivos principalmente y de exámenes de voz que son un costo menor al referencial lo imagino los exámenes auditivos son gratuitos ah mira y las evaluaciones y los trabajos de voz como pertenecen a otra entidad dentro de la misma institución tienen un costo mínimo ya ahora eso se programa a la página web hay que ir a la sede ¿dónde queda la sede? la sede está en Uno Norte al lado del Yumbo de Viña del Mar Uno Norte 3041 tienen que comunicarse con nuestra secretaria al número específico pueden llamar a los números que aparecen en la página de internet de nuestra sede para comunicarse con la escuela de fonaudiología y ahí solicitan las horas y para los exámenes de voz se tienen que comunicar con el centro de atención profesional que se llama CAP que está en Uno Norte cerca de la plaza Miraflores ya ¿mucha demanda? ¿hay que ir con tiempo? sí la verdad que por ejemplo los exámenes auditivos que se hacen todo el día jueves incluso en atención doble en este momento las atenciones están cerradas por el primer semestre tenemos una alta demanda entre los convenios con colegios apoyos a municipalidades que tienen escasos recursos sí es complejo puede que te metan complicaciones pero en otras sedes también ¿está este servicio? exactamente la escuela de fonaudiología de Santo Tomás tiene siete sedes y que tiene los mismos servicios que nosotros está en Iquique en Santiago en Talca en Concepción Osorno y Puerto Montt con la misma prestación de servicio ya lo saben entonces ingresa a la página de la universidad busca la sed hay un teléfono puede hacer el contacto vía con tiempo porque hay demanda muchas gracias Jorge por el tiempo por estar junto a nosotros gracias a ti Juan ustedes ya lo saben compartan este contenido con sus amigos con sus compañeros de curso los apoderados información valiosa para la formación de sus hijos muchas gracias y recuerden activar las notificaciones de Facebook para que ustedes puedan ahí estar al tanto cada vez que tengamos una conversación con ustedes muchas gracias y buenas tardes gracias a todos Gracias.